Momento de empezar a ponerle música a nuestro bendito programa Por supuesto, para que aquellos que en este momento están sintonizando Twitch.tv barra Portelix Santa Rosa Nos ven en www.portelixsantarosa.com Muy bien Hay que hacerlo pausado y lento porque es complicado después Y empiezan, viste, lo tiran a la oreja Che, sale mal en la grabación, fíjate qué onda Habla más despacio, por lo mejor Hay que modular Esta cosa que tenemos los que estamos de este otro lado de la comunicación Vení conducir vos, Ale No, 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 para que se pique Pero sí, verdaderamente es un lindo momento en el que siempre podemos hablar con grandes artistas Que tienen una, digo, una gran trayectoria dentro de la escena de la música Por supuesto, en este sentido, vamos a hablar con un gran artista Que ya está enganchado vía telefónica Y por supuesto lo recibimos porque Amadeo Pasa Está presentando disco Que hace poquito ya ha empezado a circular completo en las redes Y por supuesto en su canal de YouTube Así que los saludamos Bienvenido Amadeo, bienvenido a Vortex Santorosa Bienvenido a Ceralaz Hola, hola, hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Amadeo, buenas noches Bien, bien, es un gustazo saludarte Loco, acá te saludamos Sebastián Martín y Walter desde el piso Ante todo agradecerte la buena onda Loco Bueno, igualmente La verdad que yo les agradezco a ustedes Las palabras a veces son las correctas Pero no la realidad Es un gran artista La verdad que no sé Soy una persona que hace música Eso es verdad Y ya pasaron muchísimos años desde que empecé Eso también es cierto Pero estoy siempre tratando desesperadamente de superarme Y de hacer cosas mejores cada vez Y bueno, si bien siempre hay una misma forma de hacerlo Que tiene que ver con lo que hacías a los 15 o a los 20 o a los 40 Pero también siempre hay cosas nuevas Y yo trato siempre de agarrarme de eso Entonces siempre estoy como empezando de nuevo De alguna forma Sí, sí Igual, digo Yo cuando me refiero a grandes artistas Marco tu trayectoria, Amadeo Creo que dentro de lo que es la escena No solo indie, rock Y por supuesto que tu obra Que va a la por vos Te inscribe dentro de los músicos, artistas, productores, cantantes Que dentro de la larga data Le ha dado no solamente música Digo, también fuiste responsable de muchos años De lo que fue el festival Que no me acuerdo el nombre Buen día Exactamente, buen día Sí, sí ¿Sabés por qué? Mirá Cuando los chicos me lo nombraban Yo me acuerdo de una oportunidad en el Planetario Te estoy hablando de año 2019 O más atrás En el Planetario me acuerdo que En el Planetario, sí En el 2009 y en el 2007 Y en el 2004 y en el 2001 también Sí, sí Estaba paseando Haciendo nada Nada que ver con lo que estamos haciendo hoy en día En comunicación Haciendo otra cosa Y me quedé ahí Así que mirá Mirá Qué flashback Qué regreso tuve para aquellos años Sí Bueno, la verdad que Digamos que siempre fui Siempre tuve mucha esperanza En la humanidad Y siempre quise O traté O pensé que Podía llegar a participar De alguna forma Muy comprometida Con el futuro Y con la cultura Con la sociedad Entonces ese proyecto Fue definitivamente Una forma Por lo menos De creer Que estábamos En una muy buena ¿Viste? Claro Fueron 10 años De hacerlo Sin pausa Y es una época Muy grosa De la humanidad Imagínate O sea La primera década Del milenio Claro Hubo un cambio De milenio Y es un cambio De paradigma Absoluto En la forma De producir cultura En la forma De acumular cultura Que tienen las naciones Del mundo Y de hecho Sucedió eso ¿No? Y bueno Fuimos como una transición Entre un siglo Y el siguiente Más o menos Claro Bueno Pero Digo Volviendo A los años Más inmediatos Que tenemos En 2019 2020 Plena época Bastante Fulera Si querés Para cualquiera Cualquiera que lo defina De la forma Que lo quieras definir Época fea Pero vos Clavas un terrible disco Que se llama Amor Central Y lo describís Como un homenaje A la canción pop Entonces No parás Vas por más Y hoy estás con Constitución Constitución Tiene 12 temas Sos de esos artistas Que No se queda quieto Con la inmediatez De lograr los EP Vos apostás A los discos completos Me gusta El formato De los discos completos Me gusta El formato De EP Tengo un par De discos Entre comillas Que son EPs Me gusta El single También Lo hice Yo Hice Un single Cuando estaba En 98 Lo que pasa Es que la composición Del disco Del disco entero Es Digamos Una composición Que excede A la composición De la canción En sí Y plantea Un criterio Un concepto Un plan Estratégico Para todo el disco Es como Una composición Que Compuesta Por decirlo De alguna forma Entonces No solo Es lo que Pones En una canción Sino Lo que Pones En el concepto Del disco Me interesa Si lo comparas Con un pintor Por ejemplo El pintor Hace un cuadro Solo Hace una serie Y la serie En general Tiene elementos Estéticos Que se repiten Patrones Que se repiten Los conceptos Claro Lo vas desarrollando Y lo que Formas Es un lenguaje Digamos Un poco Más compuesto Y a la vez Los discos En sí Se van sucediendo Y se van contestando Unos a otros Los discos Enteros Claro Los vas Mexiando Por decirlo De alguna manera Y los vas Complementando Uno con otro Por decirlo Son parte De un lenguaje Que se va produciendo En tu vida Y bueno Con los artistas Con los que participás Y las técnicas Que utilizás Las temáticas De las composiciones Todo se va Construyendo Y bueno Te permite jugar De una forma Que a mí Personalmente Me gusta mucho Amadeo Has logrado En otras oportunidades Con jugar Sin duda A diferentes ritmos Me parece que Bueno Me gusta Escuché Amor Central El disco Y Me copó ese Che Vos sabés que sí Vos sabés que sí Por eso Digo Me copié Con la canción Que inclusive Utilizamos como Avance de redes Digo Nos va a reputear La prensa Porque La responsable de prensa Nos va a reputear Che Hablame de constitución No me hablé De lo que ya Amadeo logró Todo bien Mirá Mirá ¿Sabés lo que me pasa a mí? Me pasa que No tengo una trascendencia Abismal Pero Ate solo Los comentarios Que me hacen Todas las personas Con respecto a lo que Les pareció mi música O si les gustó algo Y me pasa que Muchas personas Me dicen que les gusta Mi música Y cada uno Me habla de una canción En particular Y no se repiten Claro Me van diciendo Distintos temas Todos me van diciendo Distintos temas Y hablan de algo puntual Evidentemente Hay algo puntual Que los atrae Pero son Todas cosas distintas Que me dicen las personas Entonces Hay mucha gente Que me dice Que le encantó Mi primer disco De 98 Que son re fans De ese disco Hay otros Que solo creen Creen que solo hice Entrábamos como nada En el 2004 Hay otros Que son fanáticos Del amor en la disco Que es del 2008 Vos me decís Amor central 2020 2020 Y a mi me parece perfecto Porque es como Una especie de Reconocimiento A un tiempo Digamos Entre comillas Más o menos presente Actual Tu boca en la luna El tema que me gustó Amadeo La verdad que Por eso lo usamos Como avance Que ahí está sonando De fondo Conmigo y todo Bueno Es una canción Que tiene Un corazón Absolutamente argentino Y Podría haber sido Compuesta por cualquiera De los autores Que nos gustan Y Está Quedó buena La estamos tocando En vivo también Mirá Mirá Forma parte del repertorio Que seguramente Será amplio Vos abrís El disco Constitución Con el tema 2 de enero Este es el corte Y difusión No No tiene un corte No hay un corte De elegido A mi los 14 temas Me gustan Este Por suerte Es un disco Que me parece Que no tiene No tiene nada De relleno O sea Todo lo que está Es porque estoy Re convencido Que está bueno Y De hecho Hacia el final Del disco Aparecen temas Un poco Más nuevos Entre comillas En tipo de sonoridad Y hay gente Que me dice Que le gusta más El último tema El 14 A otros me dijeron El 1 A otros me dijeron El 3 Por suerte También como te digo Todos me dicen Algo distinto Entonces yo digo Bueno Me gusta que Que la diversidad Hable por sí misma ¿No? ¿Sos de introducirte Mucho en la manera En la que coordinan Este La producción audiovisual Con lo temático O sea Con el tema O lo dejas A los directores Que te acompañan ¿En qué sentido? Si vos decís Mirá Porque nosotros Ahora estamos viendo El corte Bueno Perdón No es el corte De difusión Es el tema 2 de enero Que le da Es el tema 1 Del nuevo disco De Amadeo Constitución Y Digo Estás en un auto Cámara En mano Seguramente La persona Está acompañando Y bueno Y a partir de ahí Se dibuja Todo lo que es El video Sí Bueno Viste que Para YouTube Se suele producir Algún tipo De complemento Visual Que acompaña La canción Este Lo hicimos Especialmente Para YouTube Y me participó La La idea La verdad Que el desafío Era que Después de escuchar 14 temas No te cagues En bole De verme a mí Cantando en el auto Viste Pero yo lo vi Un par de veces Y me parece Que es entretenido O sea Se logra Cierta Humanización De la canción Sin importar Quien sea El personaje Que lo está haciendo Y Tiene cierto tipo De De gracia Lo que es bueno Del disco Este tipo de discos Constitución Yo lo tenía ya Compuesto en mi casa En el piano Exactamente El mismo orden Que lo grabamos El mismo orden Que resultó Ya estaba todo Compuesto desde el principio Todos los cortes De batería Todos los cambios Todos los acordes Estaba todo ya compuesto Y Entonces Cuando lo que queda Finalmente Es algo Entre comillas Aceptable Dinámico Interesante Uno siente Que estuvo bien hecho El laburo ¿Entendés? O sea Porque Es como que Estaba planteado De esa forma Obviamente En el camino Surgieron las increíbles Interpretaciones De los músicos Que participan En el disco Son todos genios Eso iba a preguntar ¿Quiénes acompañan A Madeo En este viaje Llamado Constitución? Está En los discos Está grabando Joaquín Franco La batería Que es un genio Un baterista Increíble Yula Green El bajo Que es el mejor Músico argentino Hayen A las voces Que es una genia Una chica Que canta increíble La gente Ernesto Romero Y Lucas Romeo De Klaus Que son dos Dos grandes músicos Dos genios Pablo Gil Que también es de Klaus Me acompañan En la producción Mi 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 co-equiper Fundamental Está Dizzy Speche Que es un guitarrista Dizzy es Un guitarrista De verdad Mi hermano Agustín Tocando guitarra Genial Julián Orita Tocando guitarras Y un saxofonista Que es Andrés Sack Que es un genio Muy buen músico Entonces Lo que tocan Los chicos La verdad Que me encanta Me encanta Y Lo que se forma Después Creo que está bueno Creo que es un buen disco De música argentina Sí Sin duda Eso lo valoro Digo Dejame hacerte una pregunta Más bien estrictamente personal Porque digo Una persona que tiene Me gustaría tocar en Vélez Y agotar dos estadios Muy bien Muy bien Me están Me están ninguneando Para Me re mal Cualquiera es en Luna Park Viste Y nosotros Luchando en el Under Hace 30 años Pero bueno Me gusta Hago un concierto Que vienen mis amigos Después hablamos con Palacio Y lo hacemos en el cojín Claro Me ningunean re mal Es increíble Aparte La gente de mi propia De mi círculo de músicos También me ningunea ¿Entendés? Porque La competencia En el Under No sabes lo que es Es una cosa tremenda Una carnicería Amadeo Compiten por un público De 10 personas ¿Entendés? Te arrancan los ojos Por 10 espectadores O sea Podés tener amigos Y algunos colaboradores Pero es de una soledad Inagudita La carrera musical Ni te cuento Lo que es La carrera De la literatura ¿No? Bueno, sí, tal cual ¿Cómo te llevas Con la ansiedad Amadeo? Ya esto más bien Personal, ¿no? Con la ansiedad Mirá Yo como muy rápido Por ejemplo Desde chiquito Desde chiquito Ya que me Cuando iba a comer A la casa De algún amiguito Viste Los papás me decían Che, estás comiendo Muy rápido ¿Qué pasa? ¿No te van de comer En tu casa? Loco Me gusta comer rápido Todos pasamos por eso Mirá Yo no sé Cómo es Sí, no A mí me tocó también Me siento identificado Con lo que decís No, pero viste El tiempo Es una fuerza Imponente Que atraviesa nuestra vida Y no sé exactamente A qué velocidad va Viste Yo estoy viviendo Lo máximo que puedo Entregando El máximo cariño Que me sale Y produciendo La mayor Y la mejor cantidad De obra Que puedo Y eso es lo que Vengo haciendo Trato de aferrarme Desesperadamente Al paso del tiempo O de disfrutar Una noche Espectacular A las 5 de la mañana Con mis amigos Como si fuera La única vez En mi vida Que estoy vivo Pero no sé Si soy ansioso Por querer vivir Amadeo Amadeo pasa Nombre artístico Aunque parezca obvia La pregunta ¿A qué Se atribuye El El nombre artístico Más allá del nombre Tuyo propio De pila ¿Pasa? Sí Pasa Te digo la verdad Lo vengo pensando Cuando tenía 20 años Estaba pensando En cambiarme mi nombre Y Publiqué una poesía En un libro De poesías Que había Yo estaba con mi profesor de piano En ese momento Claudio Morgado Y le dije Che firmo a Amadeo Pasa Sí poné a Amadeo Pasa Me dijo Es Amadeo Pasa Era una forma Como de inventarme Un nombre Que Es un presente Es el reconocimiento De mi propia vida Sin importar la historia Es mi propio presente Por lo cual Mi propio futuro Entendés Es una forma De identificarte Y de cambiar Para ser Nuevo Y la verdad Que después Saqué mi primer disco Como Amadeo Pasa Sí Y después hice el festival Y bueno Con el festival Surgió Algún tipo de popularidad O de reconocimiento A mi nombre Entre comillas Entonces yo ya era Amadeo Pasa ¿Entendés? Claro Después de grande Cuando publiqué Mi primer libro Le puse Frappstein Que es mi apellido original ¿Viste? Frappstein Significa Escribir en piedra Es tipo Escritor Digamos Menos mal Que no pronunciamos Tu apellido Porque le vamos a decir Para los gentes Sí, sí Le vamos a decir Sí, es raro Es medio ruso Alemán Pero que también me encanta Está todo bien Yo a mi viejo Lo amo Y la historia Que tengo De dónde vengo Estoy completamente feliz No soy judío Tampoco soy católico Porque mamá Mamá es García Ajá Pero honesto Hace falta la agradación Che Una cosa Es loco lo que nos pasa A los argentinos Loco con esas cosas No, pero ¿entendés? O sea Soy como las dos cosas No sé exactamente No puedo elegir ¿Viste? Está bien Por una religión Y está bien Obviamente Vamos a ir por otro camino Y el camino que elegiste La verdad que La religión es la música Claro Tal cual Está ahí el espíritu La música La verdad que está buenísimo Ahora vamos a hacer Un concierto este sábado Con la banda de mi hermano Cuca de la Ley Y la banda de Allison Que está buena Porque es una fiesta Va a haber muchos amigos ¿Dónde es esto, Amadeo? Esto es en Lino Es un lugar que está en Palermo El sábado a las 22 Y después el 1 de septiembre Estamos haciendo el segundo Concierto con Francisco Bochatón Bien Que ya hicimos un concierto Hace un par de meses Y la pasamos súper bien Entonces Decidimos hacer otro show Ahora En Stramar En septiembre Y así estamos ¿Viste? Más o menos Un concierto por mes Suficiente como para Desempolvar el espíritu Y salir a la cancha Invitar a todos tus amigos Y Dar lo mejor que tenés En un concierto Y algunas otras latitudes Más allá de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires ¿Te tendrá en algún momento Por nuestra bendita provincia? Pero Es que más quisiera yo O sea El primer llamado La verdad La verdad Que Yo no he levantado mucho El teléfono Para Para autoinvitarme A tocar Pero Desde ya que Nos encantaría ir A tocar Para allí Para ustedes Y conocer A la gente Lo que pasa Como te digo Este No 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 quiero decir esto Sin Sin Y parecer un perdedor Porque no me siento un perdedor Me siento súper feliz Con lo que estoy haciendo Pero no me invitan a tocar Qué barro Yo Esas cosas Es decir Qué falta de empatía Bueno capaz Que estoy pidiendo algo Invitan a tocar O sea Es utópico Por un lado Hay bandas Viste Que llenan Tres veles Viste Está muy Muy despareja Yo puedo entender Que Dios No quiere que yo sea Una estrella de rock Porque tiene miedo Que me lastime Tiene miedo Que me pasen cosas feas Como a mucha gente Le pasó Viste Me quiere cuidar No quiere No quiere que yo Me crea un falso ídolo Tranca con eso Entendés lo que te digo O sea Yo puedo creer Que me está pasando Exactamente Lo que Dios quiere Que me pase Pero si me invitan A tocar voy De una ¿Cómo que no? Vamos a generar Una tocata con Amadeo Y que se sume El que tenga ganas De sumarse Y si no nosotros Lo sumamos Porque realmente Lo vamos a traer a Amadeo Seguramente En nuestra provincia Y lo vamos a sumar Si ustedes quisieran Que lo hacemos Pero lo hacemos De una Ahí está Muy bien Y estaremos Acá junto a Amadeo Se queda Estás craneando Algo para este Segundo semestre Además de Conciertos Por supuesto Que conciertos Ya están logrados Pero Estás craneando Algo más nuevo Pedirle algo nuevo Después lo que hizo Es una bestialidad Pero por la duda Lo queremos saber El disco La verdad que está bueno Y le quiero dar mucha bola Porque me parece Que está buenísimo Tengo acá Apoyado En el piano La lista de temas Del disco Que vamos a empezar a grabar Para el año que viene Que ya los estamos ensayando Y va a estar buenísimo Y estoy Empecé a publicar Algunos de los libros Que escribí Más los que estoy escribiendo En esta época Publiqué ya cinco libros Y ahora voy a sacar Un libro Con una editorial Muy linda De poesía Y entonces Estoy muy dedicado También Viste A publicar Este Los proyectos literarios Que tengo Que me recaben Mirá Y ¿Dónde Podemos encontrar En esos proyectos Digamos Están publicados En alguna Mirá Ahora Los primeros cinco Los publiqué yo Con una editorial personal Bien La verdad Que los estoy regalando No es entre comillas Es verdad Los estoy regalando Y Ahora cuando sale Este libro De poesías Por Caleta Olivia Va a tener una distribución Un poco más Más linda Como te digo Si la música Es difícil de difundir Imagínate Dite cuenta La literatura Es un trabajito Dormida Viste Es muy chiquito Todo Pero Sí Sí, sí, sí Está bueno Están los libros impresos Y de a poquito Este Ir distribuyéndolos Lo podés seguir a Amadeo En redes En Instagram Amadeo Pasa Y también lo podés hacer En YouTube Amadeo ¿Cómo se pronuncia Tu apellido? Frank Stein Frank Stein No Imagínate Lo pronunciamos Silver Stein No, la verdad que Sigamos manteniendo El nombre de Amadeo Pasa Bien Y el que quiera Un día Vamos a cenar Y le digo Como se pronuncia Mi apellido Ah, viste Esa es buena Tiene un plan B Loco siempre Está buena Me gusta Eso está buenísimo Amadeo No sabés lo que te agradecemos Esta comunicación Los detalles Para la intimidad Nos vamos a despedir Con último tema Del nuevo disco Constitución De Amadeo Pasa Y le agradecemos Por supuesto También como siempre La amabilidad La diferencia De poder haber hablado Con nosotros Gracias Amadeo Gracias chicos Gracias por todo Y ojalá que Nos podamos ver Si yo puedo ir para allá O si ustedes vienen Para Buenos Aires Me escriben Y nos juntamos Sin duda Qué espectacular Abrazo Un abrazo grande Chau chau Saludos para todos Lo dejamos con Con el último tema Del disco Constitución De Amadeo Pasa En un ratito Volvemos Último tema Constitución 2023 Anduve buscándote En la oscuridad Estuve toda la noche Pensándote Todo el mundo Me hace acordar a vos Pero vos desapareces Y sin esas horas Que la solución Pasa por ganchar Pasa por ganchar de nuevo Una vez más Esa noche que estuvimos Fue mortal Pero después No te vi más Me paso todas las pañanas Rezando De alguna forma Voy a volverte a ver Ayer todo el mundo Está conectado Seguro que te encontraré Anduve buscándote En la oscuridad Estuve toda la noche Pensándote Todo el mundo Me hace acordar a vos Pero vos desapareces Me paso todas las pañanas Rezando De alguna forma Voy a volverte a ver Ahora que todo el mundo Está conectado Seguro que te encontraré Me paso todas las pañanas Rezando De alguna forma Voy a volverte a ver Ahora que todo el mundo Está conectado Seguro que te encontraré Seguro que te encontraré Seguro que te encontraré Muchas gracias a todos Personas hermosas de este mundo Esto fue Constitución De Amadeo Pasa 2023 Buenos días Buenas noches Muchas gracias a todos